Antiguos alumnos de la Facultad de Periodismo de Cuenca han tenido la oportunidad de insertarse en el mundo laboral como periodistas e incluso poder crear un medio. Este es el caso del deporte conquense. Como dices, el mundo laboral está complicado. Yo siempre cuando salía decía que allá afuera hace mucho frío. Yo encontré al deporte conquense y empecé con ellos y la verdad que estoy muy contento a emprender. Siempre se puede decir que podéis empezar a emprender y demás, pero también es un camino difícil. No es fácil montar un medio y ya está. Hay que dar muchos pasos. La creación de este medio digital es la única iniciativa surgida en esta Facultad de Periodismo. Nosotros veníamos a hacer un examen, nos fuimos a un bar a tomar algo para hablar un poco del mismo examen y empezamos a hablar de otras cosas y entre ellas surgió la idea de crear un, no voy a decir medio de comunicación porque entonces no éramos tan ambiciosos, pero sí de hacer algo relacionado con la información deportiva. Los cuatro éramos muy aficionados al deporte y por eso nos decantamos un poco por esa temática y bueno, pues la verdad es que han pasado ya cuatro años desde entonces y aquí seguimos. Al principio no les resultó fácil. Además, contaban con el único apoyo de algunos de sus profesores. El presupuesto parte de nuestro bolsillo, todo. Y cuando me dices de montar la redacción, la redacción es bastante joven, por así decirlo, porque todavía no cumplimos un año en el sitio en el que me estás haciendo la entrevista. Antes éramos todo mucho más precario, íbamos a casa de uno, a casa de otro, que sí con el perro, que sí con los padres, pero bueno, trabajábamos de aquella manera. El deporte conquense en sus inicios no contaba con un gran número de visitas, pero poco a poco y tras mucho esfuerzo están lográndolas. Esto también se debe a una nueva iniciativa que consiste en cubrir informaciones no solo deportivas, sino también locales. Nosotros concluimos el año pasado, en 2015, las cifras eran de 600.000 visitas en todo el año y ahora hemos terminado los primeros meses del año y llevamos ya más de 1.100.000 visitas. Actualmente, el deporte conquense se ofrece en la Facultad de Periodismo de Cuenca como medio en el que poder hacer prácticas. Este es el caso de Antonio Caro. Y bueno, pues quería centrarme un poquito más en lo que es Cuenca y conocer todos los equipos y todos los jugadores que hay en esta provincia. Y bueno, pues el deporte conquense me daba esa oportunidad, entonces por eso lo elegí. Los trabajadores de este medio local también colaboran en otros medios de comunicación como la radio. Un ejemplo de ello es Carlos Ruiz Maso. Colaboro en la radio con Ciudad Encantada, narrando los partidos del equipo fuera de casa. Hacemos también alguna colaboración con Onda Cero, o sea que tampoco estamos despegados de todo del mundo radiofónico, pero bueno, nuestro mundo sí es verdad que es el escrito y es la prensa digital. Ahora tienen un medio de comunicación y son vistos como un modelo a seguir por la facultad que les vio soñar y crecer como periodistas.